Dicen que el que se ríe se lleva. Y el presidente de la república lo tiene muy bien asentado ese dicho mexicano. Pues amigo de conexión, bienvenidos una vez más al tintero político de la información. ¿Qué es lo que está pasando en Chihuahua y cuáles son las buenas nuevas en este fin de semana? Pues el presidente de la república lo cucaron. Bien lo dice él, palabras textuales. Y él empieza a esculcar ahora sí a toda esa marrullería en la cual están inmiscuidos toda esta bola de canijos. Anuncia a estos traficantes de agua y les dice, poco es lo que se le lleva a la delincuencia organizada en ese estado. Porque los hombres del cuello blanco que les vamos a presentar en este momento son los que se benefician con grandes cantidades millonarios. Por ahora sí entrar en contubernio con los agricultores y traficar grandes cantidades de agua. Así como lo oye usted. Es una región muy agrícola, muy próspera de todo México, el estado de Chihuahua. Por lo tanto, se requieren grandes cantidades de agua que el estado los tiene. Pues es el líquido vital más codiciado en ese lugar. Con lo cual se han apoderado los priistas y los panistas. Y dicen que tienen un eslogan ahí. Agua que no has de beber, préstala para vender. Así de esas se las gastan estos señores. Pero pasemos a la información, amigo de Conexión, para que quede usted mejor enterado al respecto. Tomamos por partes. Primeramente, le enseñamos este informe. Salinas de Gortari entregó más agua a Estados Unidos. Chéquese usted muy bien. De esa cuota que le toca entregar a México, que no es de ellos. No es de nosotros, esa agua. Esa agua es de los Estados Unidos de Norteamérica y de México. Son de dos partes, con la cual hay acuerdos y lo que le toca, no que México se los dé. Lo que les toca tomar a los Estados Unidos de Norteamérica. Pues Salinas de Gortari les entregó más de la cuenta. Felipe Calderón les entregó más de la cuenta. Enrique Peña Nieto les entregó más de la cuenta. Y cuando hicieron una manifestación al respecto, le presento la estadística en estos momentos para que quede usted mejor informado al respecto. Vamos a mostrársela para que vea cómo son los hipócritas, los priistas y los panistas de ese lugar. Mire, Carlos Salinas de Gortari entregó 444 millones de metros cúbicos cuando él fue presidente de la República por cada año. Ahí dice promedio anual en cada sexenio. Zedillo le bajó a 48, Fox a 79 lo aumentó. Ellos se mantuvieron tranquilitos. Pero Calderón le subió a 228 millones de metros cúbicos. Empezaron a hacer grandes negocios con esa entrega. ¿A cambio de qué? Peña Nieto entregó 202 millones por cada año en promedio que estuvo en el poder. Y Andrés Manuel López Obrador solo ha entregado 96 millones de metros cúbicos a ese lugar de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, anda muy debajo de esos tres bolas de bandidos los cuales traficaron durante mucho tiempo con ese vital líquido. ¿Por qué nunca protestaron con Peña y Calderón que les entregó de más? De más. ¿Por qué siempre con Andrés Manuel López Obrador? ¿Se da cuenta que el proceso y la situación es meramente política y electorera? Y como dice el presidente de la República, politiquería barata. Ahora le voy a presentar para que vea cómo van llegando y aprovechándose toda la bola de conservadores que han agarrado a Chihuahua como bandera política para quererle pegar al presidente. Pero entre más se meten a ese estado, más mugre sale. Y ahorita en este momento le vamos a presentar a los hombres del cuello blanco, los cuales trafican con ese vital líquido en ese estado. Miren nada más quienes andan por ahí, en el estado de Chihuahua. Los señores de Frena con sus trailers, con sus trascabos, con sus camionetas, apoyando a toda esta bola de sinvergüenzas. Vean nada más. AMLO renuncia con ese tremendo trailer de Frena, con el tumbaburros ahí y con toda la bola yunquista. Espero y sepa qué es el yunque. Es la secta conservadora del Partido de Acción Nacional. Frena el psicópata de Gilberto Lozano detrás de los disturbios en Chihuahua. Pues qué más no se podía. Javier Corral está cortado con la misma tijera. ¿Qué se podría esperar al respecto? La gente calderonista a través del tumbaburros también presentes en ese lugar. Y los agricultores de Chihuahua cegados, cegados y quedándole mal a toda la República Mexicana. Lo único que hacen son exhibir sus miserias. Lo único que hacen es exhibir sus actos de corrupción. Por eso el presidente se calla, se tranquiliza. Los denuncia con golpe bajo, con gancho al hígado, para que después se dobleguen y caigan como hermosos corruptos que son. Pero mire, vamos a seguirle presentando más al respecto. Ya se dio cuenta usted lo que está sucediendo, cómo están llegando los trailers, los camiones apoyados por toda esta bola de canijos. Pues ahora vamos a uno por uno. Ahora vamos a desenmascarar a uno por uno para que nos demos cuenta cómo está la situación real. Ya se dio cuenta ahí en esa pantalla de cómo el presidente de la República le ha entregado menos agua a los Estados Unidos de Norteamérica de lo que le toca. Porque con Calderón y Peña Nieto y no se diga Salinas se despacharon con la cuchara grande estos señores. Le presento esta postal, amigo de conexión. Vámonos riendo con esa. Los traficantes del agua. Ahí tienen a los del PRI. Fernando Meléndez Baeza, que estuvo ahí en la manifestación. Ex gobernador de Chihuahua del 86 a 1992. Señalado por corrupción cuando era embajador en Costa Rica. Usuario de los módulos 7 y 8 del distrito 005. En el 2017 adquirió una propiedad nada más con la cantidad de 7,690, bueno ahí dice 76,900 hectáreas en Saucillo, un terreno rústico. Se hacen de grandes latifundios igual que César Duarte. Después Javier Corral se los anda quitando. Pero, ¿dónde queda tanto terreno? José Reyes Baeza Terrazas lo tiene en la parte de abajo izquierda. Los sobrinos del bandido que tenemos ahí arriba. También es gobernador de Chihuahua. También usuario del módulo 1 o 2. En contacto directo con representantes de los módulos. Investigado por la FGR por nexos con el cartel de Juárez. Qué casualidad, ¿verdad? Que sean parte de un cartel de estupefacientes. Y abajo tenemos a Héctor Baeza Terrazas. Que son hermanos los últimos dos. Ex alcalde de Delicias que gobernó esa ciudad del 2001 al 2004. Donde ha sido expresidente también de la Junta Municipal y Agua de Saneamiento. En el sexenio anterior con César Duarte, el que tiene del lado derecho. Vámonos al lado izquierdo. Jaime Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos. Donde también se suscitó una gresca. Donde también apoya el movimiento de estos agricultores. José Duarte, del lado derecho, que está ahorita entambado. Es gobernador del 2010 al 2016. Detenido por peculado en Estados Unidos. Construyó una presa en uno de sus seis ranchos. Con varios pozos. Sin sus propiedades de cada uno de los pozos. O sea, no tiene derechos. Derechos de pozo. Ahí ve a estos cinco lindos polluelos periodistas. Dueños de muchos derechos de agua y de altos grandes territorios. Ahora vámonos, amigo de conexión, con la PUS Panista. Estos son más, ya que han gobernado los últimos sexenios. Y se han llenado de tantos pozos de agua. De tanta agua rodada y todo tipo de agua. Bueno, ya no falta que se roben el agua que cae del cielo. Primero, Ismael Pérez Pavia, en la parte de arriba, alcalde de Meoqui. Arturo Subía Fernández, alcalde de Camargo. Del lado izquierdo, Andrés Valles Valles. El cual se le ha visto juntos en las protestas violentas. Y en el bloqueo de la capital, presidente del módulo cuatro del distrito cero cero cinco. O sea, trabajador de Conagua. Del lado derecho, arriba, Eliseo Campián Fernández, alcalde de Delicias. Y así, le seguimos buscando más nombres. Álvaro Madero Muñoz, del lado derecho, el extremo derecho. Familiar de Gustavo Madero. El cual tiene tierras en los módulos tres y cuatro del distrito cinco. De Nogales y de Alfalfa. Su familia tiene contacto directo con los directivos del módulo. Y así ve a cada uno de los panistas de aquel lugar. Beli Aguilar, Jorge Aldama. Aguilar, Mario Mata Carrasco, diputado federal del PAN. El cual todavía es diputado ahorita. Jesús Valencia García, diputado local del PAN. Salvador Alcántara Ortega, presidente de Aure, Chihuahua. Agustín Jaime Ramírez, militante efectivo del Partido de Acción Nacional. Todos ellos. Y el alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez, del lado izquierdo. Todos ellos son los grandes traficantes de agua de ese país. Y son los que andan agitando. A toda, a mucha, a alguna parte de los agricultores de ese país. Que es un estado muy próspero. Es un estado muy rico en todo este tipo de diversidad que tienen. Una agricultura muy grande, una ganadería inmensa. Minas. Ya nomás le faltó tener mar al estado de Chihuahua. Pero mire, le voy a presentar en pantalla ahora. Para que quede usted mejor enterado al respecto. Y que no nos anden contando ahora sí las muelas por ahí. Mire nada más este mapa. Para que le vaya quedando un poco más claro. Del agua en mención. De la cual están ahorita estos señores. Donde supuestamente ya no quieren que le entreguen tanta agua a Estados Unidos. Chéquese bien para que vea las mentiras. Y no nomás las mentiras. Disculpenme si hay niños. Tápele los oídos. La pendejez. De los agricultores. Digo los agricultores y ganaderos. Porque los políticos sí saben. Nada más que les dan apelito con el dedo. Qué triste. Saludo para toda mi gente de Chihuahua. La mayoría de los agricultores que no andan ahí. Y que de veras son unos hombres que han levantado a ese estado. Y lo han hecho muy grande. Es grande gracias a su gente. No gracias a sus gobernantes. Pues mire nada más. Dos ríos. Los cuales llevan grandes caudales. Uno. El que está mero arriba. Que nacen los dos en el estado de Colorado. Allá en las montañas del Colorado. Allá por Denver. Allá donde siempre está nevado. El día mero arriba. Recorre el estado de Utah. Y corre para el estado de California. Pasando por Arizona. Luego. No. No llega a California. Va por el estado de Arizona. Por un ladito. Y luego ya baja al estado de Sonora. Desembocando. En el mar de Cortés. Ese río. Nace allá. En las montañas de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea. En un tiempo. Ellos dijeron que iban a hacer unas presas. Para que ya la. El agua no siguiera cruzando para México. Y se iban a quedar con todo el agua. O sea. Que ellos cuando quieren. Nos cierran la llave. Se da cuenta. Ahorita. Que le quede bien ese dato. Nos vamos con el otro río. Que nace también en el Colorado. Más abajo. Allá en las montañas. Allá en Denver. Por aquellos lados de Denver. Baja por Nuevo México. Entra por Ciudad Juárez. Ahí entra. Y es. El río que divide. O que une a México con Estados Unidos. Y recorre. Los estados de Chihuahua. Coahuila. Nuevo León. Y Tamaulipas. Y desemboca. Ahora sí. Que ya desemboca con muy poca agua. El Golfo de México. Porque en el camino. Se la van sustrayendo. El mayor. La mayor caudal. Se lo va sustrayendo. Los mexicanos. Pero le voy a decir. ¿Por qué? Porque como nacen allá arriba. Los estadounidenses. Sobre todo. De Nuevo México. Y Texas. Ya les sustraen. Grandes cantidades de líquido. Como quien dice. Ya llega un poco. De menos de la mitad. En la división. Entre Estados Unidos y México. Y pues ya esa. Le toca a México. En demasía. ¿Cómo en demasía? Cuatro millones. O cuatro mil millones. De metros cúbicos. Son. Los que se lleva a México. Perdón. Los que se lleva a Estados Unidos. Cada año. México se lleva mil ochocientos. De metros cúbicos. Cuatro veces más. Que los Estados Unidos. De Norteamérica. O sea. México sale ganando. Y todo el tiempo. Ha tenido más agua. Que los Estados Unidos. De Norteamérica. Porque ellos ya toman agua arriba. Aguas arriba. Como se dice. Ya van vaciando un poco el río. Pues ya como quien dice. Las obras llegan a México. Que son bienvenidas. Ya es mucha agua. Si en México. Un día hay mucha sequía. Y. Necesitan mucha agua. Los Estados Unidos. No toma su cuota. La cuota de Estados Unidos. Se la da México. Para que se alivianen. Y después. Cuando ya haya. Agua en demasía. Los gringos. Agarran ahora. Así lo que les tocaba. De años anteriores. Sin quitarle. Nada. México. Simple y sencillamente. La cuota se duplica. O se triplica. Depende de los años. Hasta eso. Benevolente. Para nosotros. Que hablo. No les quiere dar el agua. El agua. Ya está dada. Desde hace mucho tiempo. Que no nos mientan. Se baja tanto. Se agarra tanto. Más de mil ochocientos. Millones de metros cúbicos. Ya está repartida el agua. Siempre ya ha estado. Ya tiene dueño. A cada agricultor. Le toca tanto. Y tanto. Y tanto. Y ya toda el agua. Tiene dueño. En cualquier río. Que lo usen para riego. El agua. Ya tiene derechos. Se llaman derechos de agua. Ya tienen dueño. Que no nos mientan. Que hablo. Les quiere quitar el agua. No. Es una vil mentira. Pero si sale a relucir. Los traficantes de agua. Que tenemos aquí en México. Que son exgobernadores. Diputados actuales. Ex. Presidentes municipales. Y diferentes entes. Que traen. Todo ese movimiento. En el estado de Chihuahua. El agua es de todos. El agua es de los mexicanos. Ni siquiera es de esos estados. Pero como. Como el gobierno. Concesiona. Ahora si el agua. A los agricultores. Ya tiene dueño esa agua. Ya no se la puedes dar a otro. En cada uno de los estados. Es la misma canción. Que no nos quieran venir. A decir que menos agua. No es cierto. Es una vil mentira. Lo único que quieren. Es hacer ruido. Porque ahí vienen las elecciones. Confundir al estado de Chihuahua. Y parte de los mexicanos. Es su misión. Nada más. Que usted se decepcione. Que usted se desilusione. Y para que de manera conmiserada. Diga pobrecito de los agricultores de Chihuahua. No. ¿Cuáles pobrecitos? Es gente que vive en la abundancia. Que hay abundancia en todo tipo. En climas. Agua. Buena ganadería que tienen en ese lado. Minas. O sea. Tienen todo. Y el estado es grande. Y es rico. De los más ricos de México. Por su zona agrícola. Que la tiene muy próspera. Climas de todo tipo. Tiene desierto. Tiene semidesierto. Tiene montaña. Tiene pastizales. O sea. Tiene infinidad. Tiene frontera con los Estados Unidos. De Norteamérica. Una de las más grandes. Con Ciudad Juárez. Chihuahua. De las más grandes. Tiene regiones muy hermosas. Ríos. Aparte de eso. Hay más ríos. Ahí dentro de Chihuahua. Es una zona muy rica. Que no nos vengan a mentir. Bien lo dice Jalife. Detrás de todo esto. Está George Soros. Desde los Estados Unidos. De Norteamérica. Para desestabilizar. Ahora sí. Ese Estado. Y tomar lo que siga siendo panista. Para que entren en los actos de corrupción. Como César Duarte. Y que Javier Corral. Como una persona autoritaria. Autoritaria. Mentirosa. Y violenta. Porque son los que prueben de palos. De bombas molotov. De agitación de gente. Traen al tumbagurros. Traen gente de frena. Que son golpeadores. Que de veras. Eso sí tienen delitos de sedición. Aquí en México. Ojalá y un día. En un futuro. Ahorita no se puede. Porque las cuestiones electorales. No nos deja. Pero ojalá y un día. Tenga ahora sí el gobierno. La delicadeza. De fincarles responsabilidades. Responsabilidades. Las que se merecen. No más de la cuenta. Las que se merecen. Y que estos hombres pasen. A rendirle cuentas. A los mexicanos. Traficantes de agua. Del pan y del PRI. Síganle moviendo. Ahora sí. Ahí a las aguas. Para que vean que sube la mugre. Y se vuelven turbias. Y se asoman panistas. Y periodistas por ahí. Vámonos riendo pues. Amigos de conexión. Conmemoración aquí. De Pancho Villa. Que anduvo mucho tiempo. Ahí en Chihuahua. En esos lares. Aquí la traemos. Nacido en el estado de Durango. Vámonos riendo pues. Amigos de conexión. Dele like. Suscríbase al canal. En esta bolita. Es más fácil. Y aquí tiene dos videos. Para que usted se mantenga. Mejor informado. Vámonos riendo. Vámonos riendo. Vámonos riendo.